Bueno, quiero atraer su atención a lo que ha ocurrido en días pasados en el balneario muy conocido internacionalmente de Tulum. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo informó que abrió ya la investigación sobre el ataque armado la noche del miércoles en un restaurante en este centro turístico, donde dos mujeres extranjeras perdieron la vida, otras tres personas resultaron heridas. El secretario de Turismo de Tulum, Eugenio Barbachano, confirmó a CNN que las víctimas mortales fueron una mujer de nombre Anjali de la India y otra de nombre Ánima de Alemania. El funcionario detalló que no se trató de un ataque dirigido a los turistas, sino al establecimiento. Según un comunicado de la Fiscalía, las primeras investigaciones están apuntando a un enfrentamiento entre células de grupos delictivos dedicados a la venta de drogas. Según cifras del Gobierno de México, en lo que va del año hubo 1.109 homicidios en el estado de Quintana Roo. Y quiero saludar vía telefónica al Fiscal General del Estado de Quintana Roo, Oscar Montesioca, quien nos acompaña esta tarde para ampliar. Fiscal, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Entiendo que ya hay declaraciones de una persona que fue detenida. ¿Qué más nos agrega a esta hora? ¿Qué más nos agrega a esta hora? Cuando fue salvada al hospital. Mientras que otros tres extranjeros también han resultado lesionados. Dos de ellos ya fueron dados de alta y estamos en espera de la evolución médica de otro de ellos. ¿Qué hay de posibles detenciones? ¿Ustedes tienen videos, imágenes de los hechos? Tenemos ya una persona detenida. Él participa en este enfrentamiento. Ya estamos dando seguimiento a las líneas de investigación correspondientes. Se fortalece esto que te menciono, que es una pugna por estos grupos para recuperar o ganar espacios para dedicarse a la venta de listas del acumenudeo. Sin embargo, seguimos en la búsqueda de los otros participantes. Ahora, ¿qué está pasando en Tulum cuando usted mismo informaba hace algunos días también de un hombre asesinado por sujetos armados en la zona arqueológica de Tulum? Si bien esto es entre narcomenudistas, al final del día Tulum es una zona turística, atractivo, internacional. Y estas imágenes y estos hechos están mandando un muy potente mensaje sobre los riesgos para los turistas. Sí, efectivamente, es un evento que lastima mucho al destino turístico, al Estado, al país entero. Sin embargo, pues tenemos que redoblar esfuerzos todas las autoridades de los tres niveles de gobierno, hacer esfuerzos notorios, extraordinarios, para evitar que esto vuelva a suceder. Estamos trabajando ya muy duro todas las instancias federales, estatales, municipales, para elaborar una estrategia que reforce ya lo que está establecido y podamos evitar que esto vuelva a suceder. ¿Qué requiere del gobierno federal? ¿Recursos, personal, la Guardia Nacional? ¿Qué va a cambiar? Bueno, pues estamos en pláticas de esto para que tengamos mayor efectividad en todo lo que se hace. Siempre, como tú sabes, faltan recursos humanos, recursos materiales. Sin embargo, tenemos que trabajar con lo que hay. Precisamente ayer todas las autoridades hicimos el compromiso de aportar más elementos, más tecnología al municipio de Tulum para que tengamos un nivel de seguridad mayor, mucho mayor, que dé una verdadera prevención, que se tenga una verdadera contención y que haya efectividad también en las investigaciones. ¿Cuántos elementos adicionales puede ver una persona, un residente, un local o un turista? ¿O cuántos van a agregar ustedes? Bueno, estamos haciendo las aportaciones, ya hay una propuesta por parte de todas las autoridades. No puedo decir ahorita el número que va a estar integrado, que van a estar asignados en Tulum. Ayer tuvimos una reunión extraordinaria, el Grupo de Coordinación Estatal para la Recuperación de la Paz y la Seguridad del Estado de Quintana Roo. Hiciéramos, cada quien hizo sus aportaciones en cuanto a la estrategia y en cuanto a personal o recursos humanos para fortalecer la seguridad y la prevención en Tulum. Sin embargo, hoy nos volvemos a reunir, pero el compromiso es que todos hagan un mayor esfuerzo para lograr la prevención y la seguridad en Tulum. Pues estamos atentos a este tipo de anuncios porque son muy importantes. Gracias, Fiscal General de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, por su tiempo y en esta llamada. Gracias a ustedes, que estén bien.